Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mi no me gusta para nada Pero es amor Ay no, como pica esta cosa Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor te pasa algo No pasa nada Y porque estas llorando Amor lo que pasa es que me entra una basurita en el ojo por eso estoy llorando Amor seguro que no te pasa nada No mi amor, seguro que estas bien No pasa nada, a mi me encanta el chile Uy que picante esta esto Amor donde estas En la casa, por que A ver encende la licuadora Escuchaste Perdón amor, es que pensé que no estabas en la casa Amor donde estas Aquí en la casa estoy A ver encende la licuadora para ver si es cierto Vaya escuchaste Perdón mi amor, no vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo y se encuentra su hijo solo Hijo donde esta tu mamá No se papá, hace como 5 minutos salio Y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora Amor el día que yo me muera quiero que me entierres con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo amor 10 años después Bueno procedemos a taparlo Momento, falta algo No creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa Claro, yo no podía romper la promesa a su última voluntad O sea que pusiste todo el dinero ahí Claro que si Conté todo el dinero y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque a su nombre con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá, que se lo gaste Si no, yo me lo sigo gastando aquí Ey, hagámosla para la gaseosa, yo tengo un dólar No hombre, yo no ando nada, ni un centavo Ey, miren lo que encontré Soy un genio de los deseos y le voy a cumplir un deseo a cada uno Yo deseo tener 10 mil dólares Gracias Yo quiero 10 mil más que él Gracias, gracias Yo solo quiero tener un dólar más que ellos No se diga más Desgraciado Ay, me duele la cabeza, me podés ir a comprar una pastilla hijo Ay, ¿por qué no va él? Siempre me manda a mí Hijo, vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar papá Hola, ¿aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente Papá, 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 ¿por qué? Por papá, no te vayas, desperta papá, por favor Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana Vaya niños, para mañana quiero que me traigan 3 nombres de frutas cada uno Ah, por cierto Larín, antes de que se vaya, entrégale este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las 3 Hermana, ¿te mandó esto el profesor? Ya me voy mamá Que te vaya bien hija Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños, cada uno dígame los 3 nombres de frutas que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana, le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana ¿Qué? Definitivamente, usted tiene 10 Larín Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían, algo ácido van a tener El pan Ey, amigo, yo quiero pan Panadero Véndame pan Quiero pan Amigo, yo quiero pan Véndame pan Véndame pan Quiero pan, amigo Véndame pan Quiero pan, amigo Véndame Quiero pan, hombre Pan, por favor Pan, por favor Quiero pan 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 Quiero pan ¿Y qué pasó, amigo? Véndame un dólar de pan, amigo Fíjese que ya no tengo, se me acabó Hijo de la gran... Me voy a tirar No, papá, no lo hagas No me importa, yo ya tomé la decisión No, papá No lo hagas Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba Ay, Larín Dile a tu papá que le puse dos cuernos No dos alas Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquino Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¿Qué, Aquino? Vamos a otro lugar, pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¿Qué, Aquino? Ay, vámonos a otro lugar, pues Está bien Vaya, ahora sí, ¿cómo te llamas? Que Aquino ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís Aquino, Aquino, Aquino Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime cómo te llamas Que así es mi nombre Aquino Me llamo Aquino Mi amor, te traje un regalo Gracias, mi amor ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice Para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted, hijo Le traje este tractorcito Que yo lo hice con mucho amor Gracias, papá Aló Papá ¿Y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo Pues sí, ¿cómo me decís? Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente Para despegarla ¿Y esta chancla Que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de Tres, dos, uno, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan Ve y este ladrón Robándose el pan de la cafetería Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo Le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan De los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo Del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está Wow Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Niños, hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco Y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas Y después de las 24 horas El huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra Maestra, para mi experimento Ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos A un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada Ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos Se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del huevo Más grande se va a hacer ¡Interesante! Maestra, para mi experimento Ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo Le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Cuando tu mamá te hacía comer verduras Larín, comete las verduras ¿Qué te comas las verduras? Te estoy diciendo Mamá, a mí no me gustan las verduras ¿Vos no sabes, Larín, cuántos niños desean un plato de comida? Comete los ejotes No me gustan los ejotes, mamá ¿No te los vas a comer? No puedo, no me gustan ¿De verdad no te las vas a comer, Larín? Comete las papas zancuchadas No me gustan las papas zancuchadas, mamá No te vas a comer las papas cocidas, Larín Sí, 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 sí Ahorita, ahorita Gente, mi perrita tiene un fetiche con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón, en la sala E incluso hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión que ella se siente sola Así que, gente, hemos decidido conseguirle una hermanita Para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally, la nueva integrante de la familia Doctor Sí Tengo 70 años y mi sueño es poder tener un hijo Señor, pero a su edad es muy difícil que usted pegue hijos Doctor, no me quite ese sueño Yo quiero tener un hijo Señor, entienda Entienda usted Le pago 10 mil, 20 mil, lo que sea de dinero Con que usted me ayude a ver si puedo pegar un hijo Este señor no entiende que ya está muy mayor Pero le voy a ayudar a ver qué pasa ¿Sabe qué? Tenga este frasco Vaya al baño y tráigame una muestra de su esperma Así yo voy a ver en el laboratorio si todavía hay algo vivo Y para decirle si usted puede tener hijos o no Ya vengo, doctor Este viejito ya se tardó Señor, ¿por qué se tardó dos horas en hacer una simple prueba de esperma Que hasta sudado viene? Doctor, intenté media hora con la mano derecha Intenté la otra media hora con la mano izquierda Después intenté media hora con las dos manos Después le di contra el inodoro Le di contra la pared Y no pude abrir el pinche frasco Amor, invité a mi patrón a almorzar con nosotros ¿Cómo se te ocurre invitar a tu jefe a almorzar? Si nosotros no tenemos dinero Y solo comiendo frijoles y frijoles pasamos Vamos a quedar mal ante él Tranquila amor, vamos a hacer lo siguiente Cuando venga mi patrón Yo te voy a preguntar que qué hay de comer Y tú me vas a decir que hay lo que a mí me encanta Que es la langosta Y que también hay frijoles Y cuando yo me siente con mi patrón a hablar y todo Haces un estruendo en la cocina Botas cacerolas y todo Yo te voy a preguntar Amor, ¿qué pasó? Y tú me decís Amor, se me cayó la langosta Y nos serví los frijolitos a los dos Me parece Permiso Pase adelante patrón Le presento Ella es mi esposa Hola, hola Mucho gusto Amor, ¿y qué tenemos para comer? Amor, tengo lo que a ti te gusta Langosta Y también tengo frijoles de ayer Y como la ocasión no amerita Voy a preparar langosta Sí, sí, amor Langosta, está bien Amor, ¿qué se te cayó? ¿Se te cayó la langosta? No, amor Se caen unos frijoles Doctor Sí Últimamente he estado tomando esto Porque me siento bien mareado Y siempre me está ardiendo la mano En primer lugar Yo no soy doctor Soy un cocinero Y usted no está mareado Está borracho Y en tercer lugar ¿Cómo no le va a arder la mano Si la tiene en el comal de las tortillas? ¿Y usted qué está haciendo aquí? No, nada ¿Papeles? Los dejen a casa oficial Ah, pues me lo voy a llevar detenido por cuatro días No, usted no me puede llevar preso ¿Y por qué no? Es que mi mamá tiene 80 años Y si ella se da cuenta que usted me lleva preso se muere ¿Y entonces qué hacemos? Lo que podemos hacer es que vamos a mi casa Yo le pido permiso a mi mamá para salir cuatro días con mi amigo Y así usted me lleva preso cuatro días Va, está bien, vamos Vaya señora gente Esta es mi casa Yo dentro le pido permiso a mi mamá Y ya salgo Sí, pero no te vayas a tardar Este ya se tardó demasiado Ey, ¿por qué te tardas demasiado? ¿Acaso me ves la cara de imbécil para estarte esperando acá? No señora gente Usted váyase porque mi mamá no me dio permiso Ay, mi pendejo Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Al día siguiente Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay, me caí Ay no, mi maqueta No, mi maqueta se arruinó Todo me sale mal Mucho, mucho más tarde Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta Alfredo Aquí está la mía profesora Está bonita, le voy a poner un 8 en otra Sí Quiero ver su maqueta Chol Está bonita, tiene 10 Y su maqueta Larín que no sabía que había tarea Maestra, se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí, lo aplasté y por eso vengo todo sucio No, esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a llamar a su mamá Mucho, mucho más tarde Larín, me llamó tu profesora y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá, te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Ey Larín, ahí sacas la llave No la vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay, es que si sos imbécil Larín Yo todavía te dije que sacaras las llaves Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llames Que no sabes inglés pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas Aló, 911 Venga a traer un imbécil acá al manicom Cuando tu mamá busca pretextos para regañarte Ya arreglaste tu... Uy, Larín arregló la cama Hoy no lo puedo regañar Ah, ya sé Los zapatos Eso nunca los arregla Los zapatos Eso si no... Pingo los arregló Eso es imposible ¿Y ahora por qué lo regaño? Ah, ya sé ¿Cómo no se me ocurrió antes? Larín ¿Y esta caca qué es? Mamá, pero si esa caca Vos la acabas de c*** Estás diciendo que yo he c***o en mi mano No, pero esto es tuyo Yo no como carne de res Ya hice mi café Voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota que rebalsó el vaso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ella Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera mañana que me levante Ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas ¡Mi hijo! ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón por la que te quieras ir Es por Larín Hace dos días está diciendo que es una araña Ayer estaba diciendo que es un león Y hoy dice que es un gallo Y a mí me da miedo que sea un gallo ¿Pero por qué le tenés miedo a un gallo Y no a un león y a una araña? Tengo miedo porque yo soy la gallina Nieto, te traes esto de la tienda ¡Gracias, abuela! Si abro este pan ahorita Mi hermano mayor y mi hermana menor me van a pedir Mejor me voy a ir a esconder para comérmelo Al fin estoy solo Es mi oportunidad ¡Dame! Ya me voy hijo Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado ¡Sorbete! Pensé que era sorbete y son frijoles Ah, las galletas ¡Galletas! Siempre mete los hilos en la caja de las galletas ¡Ah, gaseosa! ¡Es vinagre! ¡Hijo, que no estás viendo que eso es vinagre! ¡Perdón, mamá! Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito Que no ves que agarraste el trapo con lejillas ¡Ay, no! Nada funciona bien en esta casa Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan dónde están las cosas ¡No! Si sabe que le voy a poner una multa por venir a excesiva velocidad Aquí es un lugar para transitar a 80, no a 120 No, señor oficial Yo venía a 80 Usted está calculando mal No venía a 120 No, amor Sé sincero que venías en 120 También le voy a poner una multa por andar un foco de adelante arruinado No, señor oficial, ese foco lo andaba bien, quizás se arruinó cuando yo venía No, amor, ese foco lo andas arruinado desde hace 15 días Yo te dije que lo arreglaran Y ahora le voy a poner una tercera multa por no ponerse el cinturón de seguridad No, señor oficial, eso es injusto Yo me quité el cinturón cuando usted me detuvo Amor, acepta, ¿por qué nunca te pones el cinturón? Ay, amor, ya van tres multas por tu culpa, por no quedarte con la boca callada Señora, y su marido es así siempre No, solo cuando anda borracho Ahora le voy a poner una cuarta multa por andar borracho Vamos, caballito Estos dos cada día que pasa están más locos Judy ¿Sí? Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa ¿Vos estás loco? ¿Y qué caso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos ¿Quién me va a traer un consome a la tienda? Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda Me voy a hacer el dormido para que mande mi hermano Darín, anda a traer un consome a la tienda Ah, está dormido Ah, pues te toca a vos, Alfredo Mamá, pero si él se está haciendo el dormido Que vaya a vos, te dije, toma Este siempre se hace el dormido ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda Yo cuando como mango Chile Tajín Limón Sal Amor, aquí está la comida Gracias, amor Ay, me trae comida y ahorita tengo los dientes todos destemplados Ni sé cómo comenzar porque siento muy destemplados los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor, bien, amor Ay, me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango Larín, sí, profe ¿Qué pasaría si yo le quito a usted una oreja? Pues quedo sordo de un lado Perfecto, Larín ¿Y qué pasaría si yo le quito la otra oreja? Pues quedaría ciego ¿Y ciego por qué? Porque ¿a dónde me voy a poner los dientes para ver si no tengo orejas? Tres cosas que hacíamos de niño Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos Intentas ponerte un pantalón con los zapatos puestos Tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo Papá, dejé unas materias Todas rojas, Larín ¿Y acaso eso te mando a la escuela? Papá, pero yo hice mi mayor esfuerzo Castigado por haber aplazado casi todas las materias Yo a tu edad sacaba muy buenas notas No entiendo por qué tú no las puedes sacar Papá, pasé de grado Pasé todas las materias Muy bien, hijo Sacaste muy buenas notas Eres el orgullo de la familia Y por eso te mereces un premio Sí, yo quiero que vayamos a comer juntos a mi lugar preferido Donde tú quieras, hijo Por ser muy inteligente Sí Ahora les voy a enseñar a hacer paletas de chocolate casera Vamos a utilizar crema de leche Chocolate Herschel Leche condensada Vasos Y palitos Deshacemos el chocolate Echamos el chocolate en el vaso Luego nos metemos a la refri Hasta que se endure el chocolate Lo batimos Lo echamos a nuestros vasos Y lo volvemos a meter al congelador Luego que es tan duro Le echamos chocolate para sellarlo Luego de que ya se congeló el chocolate de arriba Las despegamos Bueno, gente De esta manera les tiene que quedar Están bien congeladas Porque las metí arriba Así que ahorita las voy a probar Riquísimas Este loco a saber Que es lo que escucha en esa pared Al día siguiente Hoy son dos A saber que tanto escucharán en esa pared Mucho, mucho más tarde Este loco aquí pasa todo el día Voy a ir a ver que escuchan tanto Ey, loco ¿Y qué es lo que tanto escuchas? Este policía sí es metido Pero aquí no se escucha nada Sí Y así son todos los días Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Hijo, la orden a tu cuarto No quiero Esta cosa te da poder Por eso escribaste mi chancla Te mentí Eso no me da poder Yo soy un sayayín Volveré Ey, ¿qué están haciendo? Estamos tratando de ver De qué color son los pedos Y ya lo lograste averiguar ¿Y cómo lo vamos a adivinar? Si este cada vez que se tira un pedo Me apaga la candela Mamá, ¿no has visto mi cuaderno de lenguaje? Bien, hijo Lo encontré en el suelo Y lo guardé aquí debajo del colchón Gracias, mamá ¿Y mi camisa del uniforme? Aquí la tengo también Porque usted es muy desordenado Aquí está, hijo Mamá, pero esta camisa está toda jada Ay, hijo Ahorita la voy a planchar Voy a sacar la plancha Mamá, ¿y mis zapatos no los ha visto? Aquí los tengo guardados Aquí están, ve ¿Y mi maletín? Aquí está Aquí lo tengo listo, ve Hoy solo falta, mamá Que digas que tienes la televisión ahí Obviamente Aquí lo tengo también Porque si no, no hacen sus deberes Por estar viendo tele Aquí está, ve Dios santo, mamá Eso parece ropero y no ca... Dale, 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 dale Ahí va Ahí te va No, no llores, no llores Te voy a dar 20 dólares Pero no le vayas a decir a mi mami Está bien ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá ¿Por qué te estás tapando la cara Y tienes 20 dólares en la mano? Es que mi hermano me pegó duro Y me dio 20 dólares Para que no te dijera Ah, con que sí Pegándole al chiquitito Ya me voy, abuela Espérame, nieto Sí, abuela Hijito, antes que te vayas Llévate estos plátanos para el desayuno Gracias, abuela Y también llévate estos cocos Para que te haga un fresco tu esposa Gracias, abuela Y también te compré esta maca Para que descanses Ay, abuela No se hubiera molestado Y obviamente lazo Para que la pongas Gracias, abuela Y también llévate esta mielita Que la fui a traer en la madrugada Gracias, abuela Me va a servir para comer con pan francés También llévate esta ropita Que ya no le queda a tu primo Bueno, si no me llegué a quedar La voy a regalar ahí con mis vecinos Y aquí van unos frijolitos Para que te los caliente tu esposa Gracias, abuela Mira, también te compré esta pizza Para que cenen Muchas gracias, abuela La amo mucho De nada, nieto Mami, te amo Yo también te amo, hijo Te quiero, mamá Y yo te amo mucho, hijo Mamá ¿Qué? ¿Dónde está mi bolsón? Que ya me voy para la escuela Aquí está, hijo Que te vaya bien Y te amo mucho Gracias, mamá Hijo, mientras yo vas ¿Van a comprar las tortillas Para almorzar? Ay, como jode Siempre mandándome a la tienda Hijo, te dije Que sacabas la basura Yo ya me quiero Ir de esta casa Ay, como quisiera Volver con mi mamá No, viejita Por favor, no te me vayas Daría lo que fuera Por estar cinco minutos Con mi mamá Por eso siempre hay que valorar A nuestras madres Amor, estoy embarazada ¿Y cómo le vamos a decir A tu mamá? Porque ella es bien enojada No lo sé Pero hay que decirle Suegra Tenemos algo que confesarle Mamá, estoy embarazada Yo todavía te dije, Judy Que te cuidaras No puedes ni lavar trastes Ni lavarte las nalgas Y tu muchachito Ni siquiera trabajo tiene Así que yo no sé Cómo le van a hacer Yo todavía les advertí Nueve meses después Ay, no Es que yo sabía Que era varón Por eso, mirate Le he comprado estas camisitas Y compré estos zapatitos Ay, no Es que me da ternura Yo como instinto de madre Sabía que era varón Es el bebé más hermoso del mundo Yo voy a ser la mejor abuela con él Ay, no Cuánta ropa Después de que no quería Ya ves, ni modo Ya vine, tía Hola, sobrinito Acaba de venir mi primito Voy a esconder las cosas No voy a hacer que me las arruine No vaya a ser que me pida Que juguemos play Mi pistola de burbujas Ya no la uso Pero no se la quiero prestar Mi dulce Hola, primito Miramos tele No, el tele Mi papá me lo vendió Por deudas que tenía ¿Me prestas la pistola de burbujas? No la tengo Se me arruinó Y mi mamá la echó a la basura Y dulces No tenés que me regalen No Yo me los comí todos ¿Y qué están haciendo estas cosas acá? ¿Y qué está haciendo el tele acá? Larín, ¿qué hacían los dulces? La pistola Y el tele debajo de la cama Y el sillón Ah, prestarme los juguetes No quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar Ah, no Vos prestárselo a tu primito No quería En esta vida Hay que aprender A no ser egoísta Volví Te dije que botaras La basura ¡A vos! ¡No los esquives! ¡Caio! ¡Yeah! ¡Por veinte! Che, Long Selly cumple mi deseo ¿Cuál es tu deseo, Molly? Deseo que mamá Broly Se vaya a otro planeta ¡Ahora sí, mamá! Larín, yo ya me voy Ahí dormías el niño ¡Sí, mamá! ¡Pito, pito! Bueno, tengo que dormirlo Es la única manera Para salir con mis amigos Mucho, mucho más tarde Al fin se durmió Hoy es mi momento de irme ¡Qué fácil fue dormirlo! ¡Ay, no! Lo que faltaba Me está doliendo el estómago Me hizo daño la comida Pero es un pedito Me lo voy a tirar suavecito Un día Larín se levantó A ver qué estaba haciendo su mamá Ahora entiendo El por qué tiene esa puntería Yo mejor me pongo a ver qué hago Porque si no mi mamá me desaparece Che, Long Deseo tener algo mágico Que me ayude a tener pretexto Para estar peleando Con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla Podrás conceder lo que quieras ¡Dale, dale, 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 dale! Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá Ya saqué la basura Hasta el señor del basurero Se la llevó Y esa basura que está ahí, ¿qué es? Imposible ¿Cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animada Te fuiste a revolcar Imposible ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Larín, anda a llevar las vacas A comer al potrero Está bien, mamá Ahorita lo hago ¿Seré yo o ya hay menos vacas? Cinco, seis, siete Ya solo siete vacas me quedan ¿Y en qué momento me quedan solo tres vacas? ¡Se me están perdiendo las vacas! ¡Se me fue la última vaca! Se me fueron todas las vacas y no las encuentro Voy a seguir buscando Porque si no mi mamá ni les cuento Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana Siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón De mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón De mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Lari! ¡Lari! Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Pobre, agente Por hacer un bien Hice un mal ¡Ay! ¡Me picó una tarántula! ¡Mamá! ¡Me mordió una tarántula! ¡Papá! ¡Me siento mal! ¡Me picó una tarántula! ¡Siento calentura! ¡Mamá! ¡Me estoy sintiendo mal! ¿Qué hago? ¡Papá! ¡Ay! ¡Nadie me escucha! ¡Amor! ¿Y qué le pasó a Larín? ¡Mi hijo! Siempre debes estar pendiente a tus hijos Es lo que está haciendo este señor Para ponerle mis hijos ¿Aló? Hola ¿Usted es la mamá de Larín? Sí, yo soy ¿Por qué? Le habla la maestra Quería ver si le podía dar permiso a Larín De salir ahora en la tarde con su amigo Porque tienen que hacer una actividad Que me van a entregar mañana Bueno mamá Como escuchaste a la profesora Tengo que ir a la casa de mi amigo A hacer deberes Así que ya me voy ¡Feliz tarde mamá! ¡Amigo! ¡Funcionó! ¡Dale! ¡Subite y nos vamos para la playa! ¡Sí! Apurémosle Porque vamos a llegar tarde A la fiesta que tenemos en la playa Y me quiero comer Un cóctel de camarones ¿Cóctel de qué te vas a comer Larín? ¡Ah! ¡Mmm! 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 Ya me voy mamá Quiero ver hijo No hijo Te puede pasar un accidente en la calle Mejor andate en bus Mamá Corté un mango Quiero ver hijo Larín Deja de estarte subiendo a bajar mangos Te puedes caer Y te puede pasar algo Está bien Mamá Mira como me tiro del tobogán Larín Deja de estarte tirando del tobogán Te puede pasar algo ¡Ah! ¡Está bien! Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá Pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí Ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá Pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí Pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas? Para comenzar a trabajar Larín Mamá pero no tenemos cubetas Para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos Una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa Y no voy a ganar nada Mamá ¿Cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto Y una de ellas duerme encima de la otra? Ay yo sabía que este momento iba a llegar algún día Pero tengo que explicárselo de la mejor manera Ay hijito No sé cómo explicarte eso Pero va a sonar muy pésimo Pero eso se llama O tener relaciones O tener intimidad O como lo conocen popularmente Hacer el amor Mamá cochina Eso no se llama así como estás diciendo Eso se llama camarote Mal pensada Larín con ese control mágico Podrás retroceder el tiempo Cuando lo necesites ¿Qué hiciste Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó la mesa? Ah con que voz Ya me golpeó con esa pelota ¿De las que me salvé? Un día el dragón de los deseos convirtió a Judy en un perrito Y de la nada venía un señor de 70 años caminando Y el perrito le dijo Señor, señor ¿De dónde será que viene esa voz? Yo, yo, aquí abajo Ah Es que un dragón me convirtió en perrito Y para quitar esta maldición Necesito un beso de un hombre Si usted me da un beso y me quita esta maldición Le prometo ser su mujer el resto de su vida Cocinarle, plancharle, cuidarlo Y amarlo Hmm, me parece interesante ¿Y qué pasó? ¿No me va a besar pues? ¿Tú crees que a mis 70 años me importa otra mujer? Yo ya estoy casado Y además, un perrito que habla Eso vale millones Lo voy a vender al pueblo Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda Ah, está bien Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda Ya voy Alfredo Alfredo Traeme pan Sardina Serial Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí Y ahora mande solo a mi hermanito Listo Deseo concedido Larín Anda a tráeme una coca a la tienda Ya voy Larín Larín Ya voy Quiero harina Quiero salsa negra Quiero una maruchan Quiero harina para pastel Larín, anda a botar la basura No ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes Ah, bueno Ahí botas la basura cuando terminé Sí, sí Yo hoy ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui Yo tampoco Bueno, como no fue ninguno de los dos A los dos le va a caer por igual No mamá, quien quebró el perfume es Alfredo ¿Con qué vos fuiste, Alfredo? Sí mamá Pero aquel día quien rayó las cacerolas fue Larín Vos me rayaste las cacerolas, Larín Sí mamá Pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono Vos me quebraste mi teléfono, Alfredo Sí mamá Pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín Vos me arruinaste mi tele, Larín Sí mamá Pero Alfredo ya embarazó a su novia Rápido, llevémosla al cuarto Sí, sí, démosle Mucho, mucho más tarde Mi perfume Mi teléfono El televisor Hola mamá Gracias a Dios que fue un sueño Ay, qué calor Sí mamá, yo estoy sudando demasiado Sí hijo Con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina Y se cocina Mamá, no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua Ni que fuera cocina esa lámina mamá Mira cuánto calor está haciendo que ella hirvió el agua ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más, con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado No, eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina según este calor Es más Larín, con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidas Larín, voy a lavar los platos Está bien mamá Larín calcetín Ey, no me estés diciendo así Se me quemaron Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos Larín No mamá, es que está haciendo mucho calor Ya me voy mamá ¿Y eso qué es Larín? ¿El qué mamá? Eso que tenés en la oreja Ah, esto Es un arito que me puse ayer Ay no, ¿qué hice para merecer esto? Así comienza Mamá, pero un arito no es malo Sí, pero así comienzan Primero con aritos Después se visten mal Después vienen los tatuajes Después fuman, toman y terminan asaltando bancos Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas Solo es un simple arito Pero que sea última vez que haces eso Larín Hasta el café me cayó mal Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tus medidas y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo Ay no, pon el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay, me duele, no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Como cuando de pequeño te le corrías a tu mamá Larín, no botaste la basura, ¿verdad? Yo mejor me corro porque mi mamá está bien enojada No corras que te va a ir peor Larín, detenete porque si no te va a ir peor Ay Dios, por lo que más querás detenete ahí Larín No mamá, perdóname, perdóname No me vuelvo a correr Hoy por haberte corrido te voy a dar con la chancla de hierro Vení para acá Mamá, tengo una gran sed Ay Larín, en la red fe hay agua No voy a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real, esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir No mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México Cuando de repente ve un letrero que decía Esta máquina adivina tu personalidad por un dólar ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo ¿Cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien, la vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí Con lentes no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Lleva un año de casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México Ni porque me puse sombrero Siempre sabe quién soy yo Hoy sí no va a saber quién soy yo Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Y por estar pasmadeando aquí Ya se le fue el bus ¡El bus! Un día estaba Larín vendiendo sandías ¡Y a buen precio! ¡Sandía de la mejor! Amigo, ¿me puede vender la mitad de una sandía? No, amigo No le puedo vender la mitad de la sandía Solo la sandía entera Porque así me lo indicó mi patrón No, hágame el favor Véndame la mitad de una sandía Que no se puede, amigo El patrón no me ha permitido vender la mitad Es que no le creo, amigo Voy a preguntarle su patrón Para salir de la duda Ay, este señor sí jode Pero le voy a preguntar al patrón Está bien Ahorita le voy a preguntar a mi patrón Pero Larín no se dio cuenta Que el señor iba detrás de él Patrón Sí Allá afuera hay un imbécil Que quiere que le vendamos La mitad de una sandía ¡Ah, patrón! Y este caballero Dice que si le vendemos La otra mitad ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ya viene, amor Amor, qué rápido viniste Sí, amor Ya no quiero regresar al ejército Yo te dejé a ti cuando estabas embarazada Y me lamento mucho No haber estado el día Que nació nuestro hijo Así que, amor Yo quiero ver a mi hija Amor, ¿por qué nuestra niña es blanca Si nosotros dos somos morenos? Ay, amor Lo que pasa es que a mí No me bajaba leche Entonces, para amamantar a la bebé Fui donde mi amiga La que es blanquita Ella le dio leche por un mes Y por eso se hizo blanquita Ah, no me había puesto a pensar eso Sí, mi amor Hijo, ¿por qué esta bebé es blanca Si ustedes dos son morenos? Yo también me asusté, mamá Pero dice mi mujer Que en los primeros días No le bajaba leche No le bajaba leche materna Entonces, llevó la bebé A donde su amiga La que es de piel blanquita Ella le dio leche Durante un buen tiempo Y por eso se hizo así blanquita Ah, sí tiene lógica, hijo Cuando vos estabas pequeño Te di leche de vaca Ahora mira Qué grandes cuernos Tienes imbécil Un día venía Larín de trabajar Y vio que su perrito Tenía el oro de la vecina Ay, Moli ¿Cómo pudiste haber matado El oro de la vecina? Hoy así como es esa vieja Me lo va a venir a cobrar Ah, ya sé Se lo voy a ir a poner En la jaula a la vecina Así ella va a pensar Que el oro falleció En la misma jaula La vecina va a pensar Que aquí falleció el lorito Hoy sí no se va a dar cuenta Me voy a descansar un rato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor, ¿y por qué está llorando? Amor, es que se murió la vecina Amor, ¿y de qué murió? Si esa mujer se miraba bien Llena de vida Es que anoche se le murió el oro Y hoy en la mañana Lo enterró Y resulta que cuando vino De trabajar Encontró al loro en la jaula Y le dio un ataque Al ver al loro metido En la jaula de regreso Larín, mira cómo me dejaste El jabón de olor Ya vine a descortarme el pelo, mamá Larín, te bañaste bien, ¿verdad? Porque siempre andas dejando pelos Por todos lados Mucho, mucho más tarde Larín, mira cómo me dejaste El jabón de olor Yo recuerdo haber limpiado bien El jabón Mira, hasta en los vasos Andas dejando pelos ¿Y en qué momento Llegaron esos pelos ahí? Mira cómo me has dejado Mi prestobarba Yo que recuerdo Me quité los pelos de arriba No los de abajo Y mira también Cómo dejaste la almohada llena de pelos Yo no recuerdo haber ido A acostarme a la cama Y mira, Larín Cómo dejaste el baño de tapado Yo mejor voy a limpiar esas cosas Porque si no Mi mamá sacó un mono Ya me voy, mamá Que te vaya bien, Larín Te portás bien en la escuela Ay, no Se destrabó la cadena Ay, no Me llené de grasa la camisa Mi mamá va a estar bien enojada Ay, Dios Ya me llené toda la camisa Y nunca la destrabé Nunca pude destrabar la cadena Y más que me ensucié Mucho, mucho más tarde Voy a guardar primero la bicicleta Y voy a entrar sin que me vea mi mamá Larín ¿Por qué no me saludaste? Que acaso pintado estoy ¿O te pasa algo? No Mírame Santo Dios ¿Y qué te pasó, Larín? Mamá, te lo puedo explicar A ver, ¿cuáles son tus explicaciones? Lo que me pasó fue que a la bicicleta Se le destrabó la cadena Y por tratarte de arreglarla Me llené todo de grasa Y no pudiste elegir otro lugar Que limpiarte en la camisa ¿Eh? Yo mejor me desaparezco de esta vida Ni sé cómo le voy a sacar la suciedad a esto Este Larín nunca hace caso Xenlon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¿Qué entras? Que no te voy a hacer nada, Larín Vaya Larín, cuando nos subamos al bus Le decís al chofer que tenés 4 años Porque si le decís que tenés 5 Nos van a cobrar el pasaje Sí, sí, está bien ¿Y cuántos años tenés, niño? Cuatro ¿Y cuándo cumplís los 5? Ah, ¿cuándo me bajé del bus? Cosas que nunca pasarán Ya tendimos toda la ropa, mamá ¿Qué tendieron a ropa? Ese es un milagro Mamá, ¿ya limpiemos el baño? Sí ¿Cómo? ¿Que lavaron el baño? Mamá, ¿ya lavamos los trastes? Sí ¿Cómo? ¿Que lavaron los trastes? Mamá, ¿ya recogimos la basura? Sí Y también recogieron la basura Mamá, ¿estamos haciendo limpieza? Sí Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Tenemos hambre y no hay platos limpios Ay, fue solo un sueño Larín, tráeme una cuchara para endulzar el café Mamá, aquí no hay nada ¿Estás seguro, Larín? Sí, mamá Estoy segurísimo ¿Ves que nada encontrás? Aquí están, mira Demasiado, mano Todo me toca hacerlo a mí en esta casa Ay, no ¿Y por qué me habrá salido tanto en el mercado? Larín, alcanzame los lentes Mamá, pero aquí no hay nada ¿Y esto qué es, Larín? Pero ni yo que estoy perdiendo la vista No estoy tan ciega como vos Larín, tráeme las medicinas que me duele la cabeza Mamá, aquí no hay nada ¿Ves que no mirás, Larín? ¿Y esto qué es? Demasiado Todo me toca andarlo trayendo a mí Larín, tráeme la cartera Necesito pagar el pan Mamá, aquí no hay dinero Trae esa cartera para acá ¿Y este dinero qué es, Larín? Demasiado con vos Pero si yo revisé bien la cartera Larín, anda a traer la moli que ya le tengo la comida lista Mamá, pero la moli no está Estás tan ciego que no te has dado cuenta que la tenés en el hombro Imposible ni que ella fuera un loro Mira tu hombro ¡Imposible! Mamá, llegó el recibo de la luz Quiero ver, hijo, cuánto nos salió ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, verdad, Larín? No, mamá, no he sido yo Ah, pues si no fuiste posa de haber sido, Alfredo No he sido yo Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes No, mamá, yo tampoco he sido Ah, pues Juan nos agarró de seguro No, mamá, no he sido yo No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes ¿Qué? Mamá, si los lentes los tenés en la cabeza Ah, ah, sí Pero igual, ustedes todos me agarran donde yo lo dejo 100 dólares Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán Necesitamos gelatina sin sabor Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras Echamos las gaseosas a herver Luego de que herve Apagamos el fuego Le echamos la gelatina sin sabor Y revolvemos Luego que se enfría Le echamos a la botella Ahora las metemos a la refri por toda la noche Después de que pasaron en la refri toda la noche Las abrimos De ahí le ponen a viñeta Y les quedaría de esta manera Yo hice una Coca-Cola Pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina Y me quedó un poco despolvoreada Pero de sabor sabe igual que una Coca Ahora les voy a enseñar a hacer Sandía de gelatina Necesitamos sandía Gelatina de fresa Ponemos a hervir el agua Partimos la sandía Después de que el agua ya hirvió Echamos la gelatina Luego lo dejamos enfriar Luego de que ya se enfrió la gelatina La echamos en los recipientes de sandía Luego lo metemos a la refri por toda la noche Después de estar toda la noche en la refri La partimos De esta manera le va a quedar su sandía Yo ya le pegué una mordida Porque para hacer el inicio del TikTok ¿Verdad? Entonces de esta manera le va a quedar El sabor está bueno No le eche azúcar ni nada El sabor está buenísimo Mamá Mamá ¿Puedo ir a la piscina de mi vecino? Sí Anda hijo Ya vine mamá ¿Y por qué venís sin dientes hijo? No nada Al día siguiente Mamá ¿Puedo ir a bañarme a la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien hijo Anda Ya vine mamá Hijo ¿Y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No nada Al día siguiente Mamá ¿Me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No hijo Porque mirá siempre venís golpeado Mamá por favor Ahora le echan el agua Ay ¿Y qué pasó? Larín la tortilla se está quemando Ay ahorita le apago el juego mamá Ay se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya dejá de estar jugando cosas del demonio Y ponete a hacer deberes Está bien mamá Cuando estudiaste electricidad en línea Bueno familia Ya arreglé la caja térmica Ya pueden conectar todo Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo Pero si todo arreglé bien ¿Por qué le pasó eso a mi mujer? Y yo voy a conectar el wifi Voy a revisar bien esa clase que quizás no puse mucha atención Voy a encender el ventilador Quizás deje algo mal conectado Tengo que arreglarlo Cuando te mudas de la casa Mamá subimos los sillones al carro Sí súbanos al carro Sí súbanos al carro Voy a llevar los vasos, los platos y las joyas Vámonos, sí vámonos Para no ir aburrido en el viaje pongamos música Mamá se cayó la cocina Se cayó la cocina Se cayó la cama mamá Los sillones mamá Se están cayendo las cosas It's magic Vale, vale Ya se cayó todo mamá Ya se cayó todo Mucho, mucho más tarde Larín descarguemos las cosas Y las cosas Larín Mamá te he venido gritando desde hace una hora Que se nos cayeron las cosas Pero por venir escuchando música No me oía Larín Ponle el aluminio a la cocina Jailón Dame el poder de ponerle aluminio A todas las cosas que mi mamá quiere Listo Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo Vas a poderle poner aluminio Cualquier cosa Ponle aluminio a las papas Para unirlas Ahora ponle aluminio al pollo Para que se mantenga caliente Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá A llevar el tambo para la cocina Ves Alfredo Vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayuda a su mamá A llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves Alfredo Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando Los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él Ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Ya me voy mamá Y este porque está vestido igual que yo Mejor me voy a cambiar Hoy si Ya me cambié Y otra vez tiene la misma ropa que yo Mejor me cambio Estas fachas no creo que las tenga Imposible Hola Larín Y lo hizo otra vez Hoy si Esta es mi última ropa Ya me cansé de verte pareciéndote a mi Vamos a ver si así me querés seguir imitando Ey amigo ¿Y por qué le hizo eso? Es que no soporto ver gente falsa en mi vida Ya me voy Larín Y no se te va a olvidar Descongelar el pollo Si mamá Yo lo voy a descongelar Mucho mucho más tarde Cuando decís Bien me lo imaginé yo Larín Que por estar ahí acostado Viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate Anda hace eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso querés que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío Yo no sé qué hice para merecer eso Mira Ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate Después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Mi mamá ya está muy mayor Hay que regalarle algo a los tres Para hacerla sentir mejor Yo le voy a regalar esta casa Para que así ella viva más cómoda Y yo le voy a regalar un carro Para que así ella se vaya de paseo Para donde quiera Y yo le voy a regalar este loro ¿Qué habla? Ya como mi mamá ya no ve Y le gusta leer la Biblia Este loro se sabe de memoria Todos los salmos Así cuando mi mamá quiera saber un salmo Solo se lo pregunta el loro Y el loro se lo dice Mucho, mucho más tarde Hijito No te puedo aceptar esta casa Porque está muy grande Y yo ya estoy muy vieja Para hacer limpieza Alfredo Yo no te puedo aceptar este carro Porque a mí me falla la vista Y puedo tener un accidente Larín Solo tú sabes muy bien mis gustos Porque el pollo que me trajiste Lo cociné Y quedó muy rico ¿Qué? ¿Cómo? Larín Probemos dulces mexicanos Sí démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico Y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina Y yo voy a probar Este rancherito Gente me gustó todo Si eres mexicano Comenta una bandera de México En los comentarios Vea al tigre por 20 dólares Ey vos ese piensa Que vamos a ir a ver su tigre Por 20 dólares Ese está loco Ya vas a ver que nadie le va a llegar Nadie quiere venir a ver al tigre Vea al tigre por 10 dólares Ey ya viste que cambió el rótulo Viste que te dije que nadie le había llegado ¿Y cómo vamos a ir a ver un tigre por 10 dólares? Ese está loco Ni porque le bajé 10 dólares Nadie quiere venir a ver el tigre Ah ya sé Lo voy a poner gratis A ver si así vienen Vea al tigre gratis Ey vos ahora está gratis Vamos a ver Vamos Salida del local Mil dólares O suelto el tigre Que siempre hay que ser inteligente Un hombre de negocios Larín Ya me voy Y te voy a dejar de encargo Que cuides a tu primito Hola primito Ay ya vino mi primito Que todo me arruina Primito Juguemos a la lucha Primo por favor No me desordenes la cama Me ha costado mucho arreglarla Primito Primito Miremos Netflix Deja ese televisor ahí Yo no sé ni cómo has hecho Para destrabarlo Primito Y si jugamos con tu teléfono Free Fire No No te voy a dar la clave Pero por favor No me lo vayas a golpear Se me cayó No no Primito Tal vez así deja de chingar Ahora les voy a enseñar A hacer Choco Sandía Necesitamos sandía Chocolate para fruta Y palillos Partimos la sandía Le metemos el palillo Lo metemos a congelar A la refri Derretimos el chocolate Luego sacamos Las sandías De la refri Y las llenamos De chocolate Y así Hasta terminarlas Todas Bueno gente Y de esta manera Les tienen que quedar Ahorita las vamos a probar A ver que tal están Voy a poner esto Porque siempre chorrea Hoy es el cumpleaños De mi mamá Y de regalo Le voy a dar Todos los billetes Que he ahorrado Los voy a pegar Uno con otro Los voy a meter En la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero Para que se compre algo Feliz cumpleaños A ti Que lo muerta Aquí está mi regalo Mamá Gracias hijo Que abra el regalo Ay muchas gracias hijo El dinero Mi dinero Mi dinero Todo y a todos Nos sale mal Siempre Y si así es mi mamá Que pueden esperar de mi Oh no Ahí viene mi mamá Mamá Reprobé el examen Que reprobaste Es un examen Larín Y si volvés a reprobar Otro examen Te va a ir peor No no mamá Larín vení Vamos a repasar juntos ¿Cuánto es 9 por 9? 200 Al día siguiente Al fin pasé el examen Que alegría hijo Dame un abrazo Rápido vamos al doctor Rápido Apurémonos Antes de que empeore Mi mamá Mamá me hizo una herida ¿Cómo que te heriste? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novena No no Alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo No no Arde Esto te pasa por acá jugando Y no me acerco Arde Ya 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 Que traigas Te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón Para curarte Y hágale huevo Que así como le hizo huevo Para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano Que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Amor te voy a llevar a conocer a mis padres Está bien amor Mamá Te presento a mi novia Hola señora Mucho gusto Papá Te presento a mi novia Hola señor Papá No me habías dicho que tenías otra familia Ni tampoco tú me habías dicho que te vestías de mujer ¿Qué? ¿Cómo? Dos más dos Dos más dos Cuatro Perfecto Larín Pasa el pizarrón y escriba cacerola Con T o sin T profesor Cacerola no lleva T Bien lleva la letra T ¿Y dónde la lleva? En la tapadera Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá Amor cuando éramos jóvenes me agarrabas la mano Y hoy que estamos viejitos ya no Amor cuando éramos jóvenes me besabas la mejilla Ahora ya no Amor cuando éramos jóvenes me mordías el cuello Amor pero ¿A dónde vas? A traer los dientes Ya me acordé que cuando éramos jóvenes tenía dientes Ahora ya no 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 That No No Gracias por ver el video.